Edu, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué se cuenta? Uy, de todo. No sé, ¿cuándo arrancamos? El lío de Aeroparque, Estados Unidos, hay de todo, ¿viste? Me parece que Estados Unidos, obviamente, lo de Aeroparque es lo local, es lo problemático para la gente, en realidad. Y otra vez, los gremios en modo extorsión, ¿no? Y sí, sí, sí. Y siempre jodiendo a la gente, porque básicamente es eso. No se dan cuenta, no se dan cuenta que no están bien con la gente. Ellos creen que hacen paro, que eso va a joder al gobierno, pero en realidad están jodiendo a la gente. Que no la vengan. Básicamente, la gente los detesta, los detesta. Los testimonios pusimos al aire, la gente dice cualquier cosa. Pero claro. Que lo echen a todos, que los rajen. Pero por supuesto. Cualquier cosa. Y en línea, lo que decía Nacho, y vos también, ¿no? El tema del PPC. Sí. ¿No? Programa preventivo. Exactamente, exactamente. Eso es lo anterior a una quiebra. Claro. Exacto. Lo querés explicar, Edu, yo lo expliqué hoy en la tarde, pero... Ah, oye, sí, ahí está. ¿Para qué tenemos al mejor abogado? Sí, el gobierno... El PPC. Explicá lo que es el famoso PPC. Bueno, eso es seguramente un planteo en la justicia, en el Ministerio de Trabajo, un procedimiento preventivo de crisis. Exacto, exacto. Que se hace ante el Ministerio de Trabajo, después puede judicializarse, por supuesto, pero se hace en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo, para de esa manera ir acotando y marcando parámetros, para ir achicando la nómina. Se le va ofreciendo jubilaciones, se le va ofreciendo salidas, se le va ofreciendo indemnizaciones. Es una manera, es una especie de, en una sociedad, un concurso preventivo de crisis. Es un procedimiento preventivo de crisis en materia laboral. Se hizo muchas veces, lo han hecho muchas empresas privadas. Muchas, muchísimas. Cuando ven que la situación... En el 2001, muchísimas. Claro, muchísimas. Cantidades, enorme. Era muy común. Eso puede, Gaby, eso puede derivar en el cierre de la compañía, ¿no? Sí, yo creo que quizás con eso se leen los tiempos de la privatización. O de la entrega de la compañía a mano de los empleados. Mirá, te digo una cosa, me acuerdo ahora, una de las grandes compañías de la República Argentina, una de las empresas más importantes del país, es el Grupo Clarín. Claro, te iba a decir eso. Entró en ese proceso en el 2001. Pues salió rápidamente, pero... Sí, algunas salen bien, otras como Garbarino. Garbarino terminó con requiembros. Garbarino quedó mal. Algunas pueden llegar a... Todo depende de... Es el camino, lo que no entienden los pilotos, los de intercargo, que se van a quedar todos en la calle, pero por idiotas. Bueno... Por idiotas. Lo que acaba de contar... Yo entiendo lo salarial, entiendo todo, ¿no? Pero se van a quedar, están pensando la situación de tal manera que se van a quedar sin laburo, por idiotas, ¿no? Sí, o van a terminar obteniendo todo lo contrario que ellos quieren. Porque ellos no quieren que se privaticen. La gente lo está pidiendo privaticen. Ellos no quieren ni que se privaticen ni que le entreguen la compañía. ¿Viste que por lo general siempre la izquierda dice, No, nosotros queremos... El pueblo tiene que manejar las empresas. Bueno, ahí está. Te entrego la llave. Te entrego la llave. Hacete cargo vos. Vos pagás los sueldos. Vos pagás el combustible. Vos hacete cargo de vender los pasajes. Vos hacés todo lo que tengas que hacer. Edu, lo interesa. Tomá, tuyo. Pero Viró dice, no, no, yo para mí no, 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 momentito, no. Es que Edu, desde que arrancaron los problemas gremiales, las medidas de fuerza, esto es un dato que lo daba el gobierno, en Aerolíneas, cayó la compra de pasajes hasta el 40% comparado con años anteriores. ¿Y pero si te van a dejar...? Porque nadie saca un pasaje si no sabe si después lo va a poder usar. Si te van a dejar a pata. Exactamente. Te van a dejar varado o en el destino donde fuiste para volver, en cualquier provincia, en cualquier ciudad, o te van a dejar varado en el aeropuerto. O hoy, como pasó hoy, la gente estaba varada arriba de los aviones. Dos horas, este Edu, esto que estamos viendo, dos horas para el gobierno fueron tan... Para el gobierno, eh, tuvieron secuestrados y tomados de rehenes. Pero claro, pero claro. Te amplío, iniciar procedimiento preventivo de crisis de presa. Es un mecanismo previsto en la ley de empleo y prevé una negociación entre la empresa, el sindicato y el gobierno, antes de aplicar despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor. Claro. El proceso sería el siguiente. Los gremios tienen que presentar una propuesta para que la empresa sea operativa, digamos. Exactamente. Una propuesta, ¿sí? El gobierno va a evaluar esa propuesta. Si le parece correcto, es del agrado del gobierno, fenómeno la propuesta. Si no le gusta, inicia la Secretaría de Trabajo o el Ministerio? Secretaría de Trabajo. Secretaría de Trabajo, hoy Secretaría. Lo que bien explicó, Gaby. Sí, porque la ley de contrato de trabajo. Ahí está. Sí, alguno dice como ultimátum al cierre de la compañía. Bueno, eso se verá. Hoy al mediodía me encontré con un piloto de Aerolíneas Argentinas que me decía, che, Eduardo, así no se puede más. Pero que contra el gobierno no, contra Viro, contra los gremios. La mayoría de los pilotos no queremos, no estamos de acuerdo con lo que hacen los gremios. Nosotros queremos trabajar, no gano mucho. Dos millones seiscientos mil. Es copiloto, un copiloto. Dos millones seiscientos mil. Ok. Pero a mí, mis amigos, la gente que conocía, me decía este piloto, me dice, sos un vago. ¿Qué haces acá que está paseando? Creo que no sé si me estaba jugando al tenis. ¿Qué haces acá? ¿Me entendés? Claro. Merece ganar más. Es que no vuelo porque están de paro. Merece ganar más. Pero obviamente. Y la enfermera del policlínico, General San Martín de la Plata, también merece ganar más. Merece ganar lo que gana ese copiloto. Claro, total, Edu, perfecto. ¿No es cierto? Perfecto. Y los policías merecen ganar lo que ganan esos copilotos. Y el jefe de Silvía. Y los docentes merecen ganar lo que gana ese copiloto. Exacto. Lo que pasa es que llega un momento que no se trata de un reclamo salarial, se trata de un reclamo político de Viro y compañía. Claro, ese es el tema. Es política, no es un reclamo salarial que el piloto tiene que ganar más. Lo de hoy se inició por un empleado. Sí, es increíble. Un empleado de intercargo que fue despedido con causa. Con causa. Un empleado. Paralizaron dos mil y pico de personas. A ver, Gaby, explícalo vos porque si no me dicen Facho igual me da lo mismo. Una empresa. Sí. Está en todos sus derechos de despedir a un empleado. Correcto. Correcto. Sí. ¿Con causa o sin causa? Con causa o sin causa. Si lo hace sin causa, tiene que pagar. Y con causa paga solamente la parte proporcional. Pero está en el derecho de despedirlo. Absolutamente. Está en la ley. Si no, no existiría el capitalismo o no. Absolutamente. Está en la ley. Esta gente... Se ponen de acuerdo, van al seclo, firman un acta de conformidad a la parte, cobra. Yo no estoy fudinando a que echen a nadie. No, no, es el procedimiento para todos. Así funciona. Lo que pasa es que en 20 años no se podía tocar a sectores gremiales que eran protegidos por el kirchnerismo. No se los podía tocar como si fueran, bueno, una casta privilegiada. Y el monopolio de intercargo, ¿no? Exactamente. Un fuerte monopolio. Entonces, tocabas a uno, te paraban todos. Esa era la amenaza. Nadie tocaba a nadie. Entonces, terminaba lo que terminaba ocurriendo ahora. Que hay un despido justificado. Ese caso, Gaby, no sé si recordás bien, pero fue recontra justificado. Sí, claro. Es decir, no hubo una sobreactuación, una persecución contra esa empleada. Fue como los tres pilotos que fueron despedidos y la Cámara Laboral le dio a la derecha de empresa. O aquellos de intercargo que afanaban la valija. Los que demoraban, eso te iba a decir. Son los mismos que afanaban y los que demoraban, ¿viste? Que demoraban la valija, se estaban arriba la valija, la ponían de cotadilla. Exactamente. Es como que nosotros ahora estamos laburando y nos callamos 10 minutos. Bueno, y no, tenemos ganas. No me gusta el color de Feynman, me callo 10 minutos. ¿Qué hace la gente? ¿Te cambia el canal? Totalmente. ¿Te decís mientras tenés pelotudo? No, ahora me pongo otro canal, ¿o no? Ah, no, pero los intercargos pueden hacer lo que quieran con la valija. Se demoraban y vos como un gil adentro esperando. Ellos son unos vivos bárbaros. Y hoy hacen paro. ¿Vos podés creer? La denuncia por privación ilegítima de la libertad para mí es estupenda. Para mí es estupenda. Por primera vez se puso sobre la mesa lo que hacen esos tipos con los pasajeros. Que realmente los toman como rehenes. Los están secuestrando. Estar dos horas dentro de ese tubo, ¿no? Sin volar. Pasajeros con ataque de pánico. ¿Tú vas a el pánico? Sí, totalmente. ¿No te pierdas el problema? Total, totalmente. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿qué es Estados Unidos? Sí, claro, claro. Hoy dije algo políticamente incorrecto y lo voy a repetir. ¿Ah, qué raro vos? Estoy totalmente... Me pasa lo mismo que a vos. Es verdad. Me dicen facho y la verdad me tiene sin cuidado. La verdad me tiene sin cuidado. Me les cago de risa. Yo creo que después del triunfo aplastante... Sí, demoledor. ...paliza demoledora, ¿no? De Donald Trump. Me parece que el mundo es un poquito mejor. Un poquito mejor. Mi visión. Está bien. Me puedo equivocar. Ahora, es muy impresionante, ¿no? Dicen, uy, el antidemocrático de Trump. Bueno, al antidemocrático lo votó más de 70 millones de habitantes en los Estados Unidos. Prácticamente todos los estados. Prácticamente, mira, es una marea roja. Lo votaron las mujeres que no le iban a votar. Lo votaron los estudiantes universitarios que no le iban a votar. Al racista lo votó la mayoría afroamericana. Sí. Al misógino y antiderecho de las mujeres lo votó la mayoría de las mujeres. Al que persigue a los latinos lo votó la mayoría de los latinos. Al que va en contra de los trabajadores lo votó la mayoría de los trabajadores. De los lugares más pobres. Tengo entendido que los Amish, por lo general, no votan. Votaron en masa. Sí. ¿No? Iban con... Fueron en carruajes. Iban en carruajes, ¿viste? Iban con los caballos. Los Amish. En masa. Lo votó la mayoría blanca. La mayoría de los jóvenes. Los estudiantes. Los estudiantes universitarios. La gran mayoría. Lo votó la mayoría urbana. La mayoría rural. Lugares donde ganaban los demócratas siempre los rompió en pedazos. Pero es un antidemocrático tremendo, ¿no? Es un antidemocrático... ¿Sabés lo que pasa, Edu? Vos decías que hay que escuchar el viento, ¿no? Yo digo que hay que escuchar un poco más a los vendedores ambulantes y menos a los analistas políticos, ¿no? Obviamente. El vendedor ambulante. Y a los encuestadores. Unos chantas. Unos chantas. Unos chantas. La verdad, una cosa... Es una cosa... No pegan una. Muy peleada la elección ahí. Voto a voto, qué sé yo. Está casi llegando a los 300 electores. Sí. Es una locura, ¿no? Es una de las peores elecciones de la historia del Partido Demócrata. Obviamente. Una de las peores elecciones. Obviamente, ¿no? Los encuestadores no vieron venir a Bolsonaro, no vieron venir a Trump, no vieron venir a Milley. No, obviamente. Entre otras cuestiones, ¿no? Obviamente. No la vieron venir a Meloni, ¿no? No, también, sumales. Podemos sumar mucho. Sí, total. Ahora, lo que digo es... Ganó en el voto electoral y en el voto popular. Lo que no le había pasado nunca a Trump, al antidemocrático, ¿no? Al anti-instituciones. Y la gente, la gente lo votó, la gran mayoría, ¿no? A mí me parece antidemocrático decir que Trump es un antidemocrático, ¿no? Porque no te bancás las mayorías populares, ¿no? Viste que le echan la culpa ahí a algunos... Muy impresionante. Se dudo probable que le echan la culpa a los ciudadanos estadounidenses que lo votaron. Exactamente. Es una excusa de... Pero por eso te digo, eso es antidemocrático. Pero yo no puedo entender eso. Bueno, hoy hablaba con un... ¿Sabes con quién? Hablé con el portavoz latino de la comunidad latina de Donald Trump, del equipo de trabajo de Donald Trump. Tiene un portavoz latino. Sí. Y hablé en la radio, en Radio Ministro, hoy a la mañana con el portavoz. Y me decía, porque le pregunté, ¿por qué cree usted que ganó Donald Trump? Uno, por el hartazgo de los estadounidenses para con los demócratas, ¿no? Los Biden, los Kamala, los... Todos esos. Segundo, votaron por menos Estado, por menos regulaciones, por menos impuestos, por menos inflación, por menos guerras, por más seguridad. Y en definitiva es la economía estúpido. Exactamente. Un galón, un galón, que son casi cuatro litros de leche. ¿Combustibles? Con Biden había aumentado... Con Trump estaba en 2.7 dólares el galón. Con Biden se fue a 3.7, a 3 dólares con 70 centavos. A nosotros nos parece la nada misma, ¿no? Un dólar de aumento. Para los norteamericanos es una tragedia. Una tragedia. Y te estoy dando solamente... Por eso la mayoría de los norteamericanos votó a Donald Trump. El que no quiera entender esto, bueno, qué sé yo. Trump ganó contra Taylor Swift, contra los actores, contra... Contra todos. Contra el establishment. Contra los medios. Contra la Harris y los demócratas creían que, bueno, como las Swifties son millones. Entonces las Swifties iban a escuchar a Taylor Swift. No voten a Trump. No ocurre. Escuchan a Taylor Swift, pero votan a Trump. ¿Sabes lo que pasa? Para mí, a problemas difíciles, soluciones simples. Esto es mucho más simple de lo que pensábamos. Lo mismo pasó en la Argentina. Lo mismo pasó en Brasil. Y entre otras cuestiones. Acá mucha gente se dio cuenta, che, con este, te loco, no sé. Este, de la corbata ancha. El loco, el violento en su discurso. Yo vivía mejor. La gente no le importa si puteás, no puteás. Lo que le importa es el contenido del mensaje y lo que vas a hacer. Exactamente. O lo que hiciste. Exactamente. Lo que pasa es que la machuca... O lo que haces. Entonces, la verdad, viste, hoy por hoy, los tiempos políticos han cambiado. Y quien no se dé cuenta de eso, perdió el tren de la historia. Exactamente. Hay una nueva era total, Edu. Te puede gustar, no gustar. Podés estar a las puteadas, patalear, enojarte. Ahora, por más que te enojes y patalees contra esa nueva era política que hay en el planeta... ¿Me dejás sumar? Perdió la corrección política. Perdió el progresismo. Perdió el discurso cómodo. El discurso cómodo. Perdieron los que dicen lo que ellos quieren que va a suceder y no lo que realmente está pasando. Perdieron los grandes medios. Perdieron los grandes encuestadores. Perdieron los grandes analistas de opinión. O quizás no sean tan grandes ni sean analistas de opinión. Perdió una forma de mirar la política nuevamente. No es la primera vez. Nuevamente. Y por goleada. Pese a ello, hay muchos que... Y esto se lo robo al presidente, Edu, querido, que no la ven. No la ven. ¿Vos sabés una cosa? Ayer estuvo Javier Timerman acá. Sí. Nadie puede decir que Javier Timerman es un hombre de derecha. No, para nada. Para nada. Es un hombre de centro izquierda, moderado. Un hombre que viene del peronismo. Un tipo que ha bancado durante muchos años al kirchnerismo. De la primera época, de la segunda época, quizás de la tercera. Quizás no de la cuarta. Pero ayer decía... La hija. En mi casa. Sí, buenísimo. Todos votamos demócratas menos mi hija. Sí, buenísimo. Y le pregunté... Bueno, pero ¿y por qué tu hija vota a Republican o vota a Trump? Si es lo peor de la vida. Porque es un monstruo, un monstruo. Lo peor de lo peor de la vida. Me dijo, mirá. Y ella me decía, mirá papá, estoy harto de los que están. La verdad, de todos. Y los demócratas son la casta. Viste, arreglan entre ellos. Se bajó Biden. Kamala no fue a unas primarias. La pusieron a dedo. La pusieron porque convenía. A uno de los Kennedy no lo dejaron participar. Todo amañado, todo arreglado entre ellos. Y yo no quiero más eso. Y creo que la gente votó eso. Y los demócratas, parece mentira, que son tan progres, son lo conservador, el status quo, la casta. Edu, vos sabés que ayer cuando no íbamos al canal nos quedamos hablando con Nacho y nos quedamos hablando con Timerman, que es macanudísimo. Y nos contó fuera de aire esa historia. Ah, te la contó. Sí, sí, después la vimos contigo. Y yo sabés que me quedé pensando, salvando todas las distancias, por supuesto, y con respeto a la familia Timerman, que es parecido con el hijo de Segovia, ¿no? El metro delegado. No, no conozco al hijo de Segovia. No, porque el papá, sí, el metro delegado, ¿no? Ah, ah. Dijo, hombre, no, mi hijo votó a mil ahí. Ah, mira vos. Claro. Mi hijo votó a mil ahí. Bueno, y ahí, para mí, surge, no ocurrió en la familia Timerman, evidentemente, porque los Timerman votaron todos a Kamala, excepto la hija. Pero aquí en la República Argentina, los hijos le dijeron a sus padres cómo votar. Y los padres votaron como dijeron a sus hijos. Es verdad, completamente. ¿No? Cuando, porque los padres le preguntaban a sus hijos en las mesas familiares, Y, pero, ¿por qué vas a votar a mi ley, este loco, qué sé yo, qué sé cuánto? Mira, papá, estoy harto. Vos ya te equivocaste con los Kirchner, te equivocaste con Macri, te equivocaste con Alberto. ¿Qué voy a votar? Y terminaron convenciendo a los padres aquí en la República Argentina que había que votar a Javier Milei. Bueno, eso también es un cambio cultural. También hay un fenómeno que es interesante, que es el hecho del rol de las minorías intensas. Tal vez hay un sector de las sociedades que se cansaron de que los corrieran minorías muy intensas A través de distintos medios, a través incluso de medios de comunicación, Fogoneando determinadas agendas. Y dijeron, esas agendas no nos representan. Bueno, ¿a quién hay que votar contra esas agendas? Y encontraron un vehículo acá en Milei, en Estados Unidos, en Trump, y así en distintas partes del mundo. Las minorías intensas que instalan agendas y que te imponen tema. No había pensado nunca eso de las minorías intensas. Buenísimo lo que estaba diciendo. Las minorías intensas son, en definitiva, las que han ganado la calle y los medios de comunicación. Es verdad. Y más del 70% de los periodistas del mundo. Inclusive en la República Argentina. El 70% de los periodistas de la República Argentina siguen lo que indican esas minorías que vos llamas intensas. Ruidosas, digo yo. Ruidosas, intensas. Pero me gusta, me encanta lo que dicen ellos. Intensas. Me encanta lo que dicen ellos. Y el periodista que no esté, vos, yo. Sí, facho, hijo de puta. Exacto, somos la mierda más absoluta que hay sobre el planeta. Quiero agregar una cosa, si me permiten. Los escucho con mucha atención, me parece estupendo el discurso con el cual coincido. Pero les recuerdo que Kamala Harris, otro, marcaba recién Eduardo, el error de los demócratas. ¿Saben por qué fue candidata? Porque en una semana consiguió 200 millones de dólares. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, es verdad. Salió a buscar fondos cuando cae Biden, cuando Biden deja de ser candidato, y dice, esta es la persona adecuada. Es como Colapinto, si vos tenés guita, tenés la butaca. Kamala fue como Colapinto, consiguió la guita para la butaca presidencial. Eso fue, compró la butaca. Y así le fue, por supuesto. Y el segundo punto, y quiero contar, Eduardo, el segundo punto es que va a ser muy interesante el tema de Trump, ahora sin pandemia. Porque su último año tuvo altibajos económicos, porque ocurrió durante la pandemia. Él fue presidente desde el 2007 al 21, y tuvo todo el año 20 con la pandemia que le llegaba el agua después del mundo. Bueno, terminó matándolo como candidato a la pandemia. Exactamente. No la economía. No, la pandemia. La economía volaba. Volaba. Edu, ¿sabes lo que pasa también? Y sumo a esto muy interesante. Las minorías ruidosas, que bien dice Nacho. En la Argentina, por ejemplo, perdieron el control de las universidades. ¿Sabes por qué la perdieron? Porque hay un consenso de que no hay que hacer protesta. Y ese consenso es que la mayoría de los pibes, esto no lo pueden digerir. Están con milagros. ¿Qué querés que haga? Y en las universidades estadounidenses, estaban con Trump. ¿Yo qué querés que le haga? Es lo que sucede. ¿Sabes por qué? Porque esas minorías intensas y ruidosas, el falso progresismo, creen que son los dueños de la intelectualidad. Entonces vos sos un burro y un bruto, porque sos facho y de centro-derecha o de derecha. Y yo que soy de izquierda, yo soy un intelectual. Ellos creen que la intelectualidad solamente es de izquierda y de centro-izquierda. Entonces no pueden... Ellos son los propietarios de la intelectualidad. Exactamente. Entonces no pueden aceptar, no pueden aceptar que gane uno que piense absolutamente distinto. Por eso salta, como por ejemplo, lo hizo en algún momento Finto Páez, y le dijo, cuando ganó Macri en la Ciudad de Buenos Aires, ah, los chetos de Palermo, de Recoleta, son los que votaron a este tipo. No, dijo algo peor, me dan asco los porteños, me dan asco los porteños. Creo que después se arrepintió Finto Páez, pero... Ah, nunca se arrepintió. Ah, no se arrepintió. Me parece a mí que no... No, no se arrepintió. Nunca. Se creen que son los dueños de la intelectualidad. Ese sector de la Argentina y del mundo se cree que son los dueños de la intelectualidad. Entonces yo le decía a todos, no, las universidades ganan los demócratas. No, mentira, perdieron. Dice, no, en las universidades de Argentina, gana masa. Mentira, los pibes votaron a mi ley. El otro día invité a cuatro pibes a la Universidad de Rosario, le digo, hola maestro, ¿cómo te va? Yo de mi ley. No, de derecha, mijo el pibes. Acá al aire, ¿cómo de derecha? Yo de derecha, mijo el pibes, yo de derecha, ¿qué querés? En un momento... Por eso no están tomadas las facultades. Porque hay consejos para que ustedes tomen. Incluso se decía, no, hace muy poquito decíamos, había actores que corrían a determinados actores que demostraban simpatía por mi ley, ¿cómo podés ser actor y apoyar este gobierno que te está desfinanciando? Bueno, ¿por qué distintas miradas? Le pasó a Franchella, obviamente a Blandoni, y le pasó a tantos otros, que tienen que callarse la boca ante sus propios compañeros, porque a Franchella, en una nota que le hicimos la nata y yo, en el pase, en Mitre, solamente dijo la palabra esperanza. Le preguntamos por mi ley, la culpa la tuve yo, porque yo hice la puta pregunta. Y bueno, facho, facho, facho. La puta pregunta de ser, che, ¿cómo estás viendo la Argentina? Estaba, hacía dos, tres meses que había asumido mi ley. ¿Y pero qué te iba a decir? Bueno, veremos lo que hace, veremos, veremos si puede arreglar algunas cosas, con esperanza. ¿Dijo la palabra esperanza? Sí, listo. Imagínate. Esperanza es la puta palabra que aparentemente no hay que decir, porque si no, sos de mi ley. No, es desasosiego, mi ley es desasosiego, hambre. Divo Martínez lo mismo, bueno, el que un abuelo ya más, ya de definido y demás. Y si algún día Messi dice que le gusta el gobierno, ¿qué pasa? No, bueno, va a caer, va a caer también. Y lo van a comparar con Maradona, y Maradona es el ídolo del pueblo, y el ídolo de la ideología de izquierda, porque se tatuó, no sé, a Fidel, no sé. Fijate de qué lado de la mecha estás, te van a decir. ¿Sabes por qué aspiran a cancelarte para que no los digan? Claro. Claro. Yo después de la entrevista que vos hiciste, que tuvo una repercusión tremenda, yo hablé con Guillermo Franchella, porque quería entrevistarlo también, como cualquier parte, me dice, pélame, no quería hablar más. No, después del quilombo grobado, porque por decir eso, nada más me mataron, un lío bárbaro, un lío bárbaro, porque aspiran a cancelarte. Había el colectivo de los actores y actrices a romperlo en mil pedazos y a tratar de cancelarlo. Sí, que no dijeron nada del hambre, que integraron la mesa del hambre, mientras la Argentina se cagaba de hambre, que militaron la hiperinflación o la inflación del año anterior, que todavía siguen calladitos a los golpes de Alberto Fernández a Fabiola Yañez, siguen calladitos, ellos dicen, ah, no, Franchella no puede, no puede decir eso. Y lo peor de todo es que no hay argumentos, te descalifican, viste, te dicen hijo de puto, chupan no sé cuánto, ¿me entendés? Exactamente. No, pero es cierto, no te... Una doble vara absoluta también, ¿no? No hay argumentos. Pela, una doble vara absoluta de esos sectores, ¿no? Callan ante unos, convalidan a otros, castigan por anticipado, gente que se enteró que había inflación en la Argentina desde diciembre, gente que no había reclamado por la inflación, Descubrieron a los pobres entre enero, febrero y marzo de este año recién, ¿no? Sí, sí. Y descubrieron la necesidad de la gente y los aumentos de precios en enero, febrero y marzo de este año, impresionante, ¿no? Sí, sí, además fíjate, hoy ganó un dictador, ¿no? Un antidemocrático, un dictador, un facho. Sí, los mercados... Un violento. Un violento. Lo explicará Willy mejor que yo, los mercados, todo para arriba. Una fiesta. Sí, una fiesta, todo fenómeno, Argentina, el río para ahí, para abajo, o sea... El mejor día post-elección en la historia de la bolsa de Estados Unidos. ¿En serio? El mejor día post-elección en la historia de la bolsa de Estados Unidos. Ah, mirá vos, qué dato es. Mirá, el antidemocrático. Qué dato es, qué dato es. Imagínate si ganaba acá mal, al revés. No, pero para mí el punto más importante y clave es que es la primera vez que Trump gana con el voto popular. También, sí. No le había ganado a Hillary Clinton. Hillary Clinton había ganado el voto popular y Trump tuvo que ganar en la mesa de electores, en la reunión de electores. Esta vez le ganó en todos lados, hasta en el voto popular, por algo será, qué sé yo. Y creo que también me parece que con Trump ganaron los valores de la familia. Sí. ¿No? Sí, sí, sin duda. Me parece a mí, ¿no? Sin duda, del orden. Los del orden, la familia, el trabajo, el nacionalismo estadounidense, la seguridad contra los inmigrantes, qué sé yo. Me parece, por lo menos eso es lo que cuentan los estadounidenses. Me sorprendió cuánto tardó Kamala Harris en reconocer la derrota, también, porque se hablaba mucho de... Es que todavía no la reconoció. No, todavía no habló. Bueno, habló, supuestamente habló con Trump. No, llamó por teléfono a Trump. Claro, llamó Trump, pero tardó varias horas. Públicamente creo que a las seis... Está por hablar. Está por hablar. Pero llamándolo me parece que admite. Ahí la derrota lo llamó para felicitarlo, se supone. Pero igual, tardó mucho entre que superó Trump los 270 electores... Ahí estamos mostrando en vivo dónde va a hablar Kamala Harris. Esto que estamos mostrando estamos en vivo. La nación más está en vivo en ese lugar y vamos a esperar la palabra de Kamala Harris admitiendo públicamente, ¿no? Ante el mundo entero que ha sido... Las caras, las caras. Es la Universidad de Howard donde tuvo anoche su bucú. Donde egresó. Las caras. Dios mío. Yo no termino de entender por qué esas caras. Esto de ganó el oscurantismo, se termina la democracia, es una pavada. Así como si ganaba Kamala que iba a convertir a Estados Unidos en un país decadente. La verdad, los sistemas en Estados Unidos son muy difíciles de cambiar por completo. Así ganes ampliamente. Siempre está... Es una democracia muy sólida. Ah, otra cosa. Y no es un dato menor. Ganó la Casa Blanca y el sillón oval. Ganó la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. Tiene la Corte Suprema de Justicia. Algunos ya dicen, tiene la suma del poder público, ¿no? Paren un poquito, viejo. Paren un poquito. Digamos que va a gobernar con una cierta tranquilidad, ¿no? Dejame sumar algo a lo que dijo Nacho. Porque obviamente que el sistema democrático en Estados Unidos es muy sólido. Che, y en Argentina también. En Argentina también, ¿sí? Desde hace 40 años es muy sólido. No hay discusión sobre ello. Se quiso instalar el año pasado. A esta altura del campeonato estábamos discutiendo si el candidato Milley iba a vender nene o no. Estábamos discutiendo eso. Si iba a vender nene... Y si vos podías cortarte el brazo y venderlo. Claro, ahí está. Estábamos discutiendo eso. Si íbamos a comprar pistolas por el mercado free, ¿te acordás también? Estábamos discutiendo eso. Y si estaba en riesgo la democracia, ¿no? Bueno, nada de eso pasó. La democracia no está en riesgo porque las instituciones funcionan. ¿Te puede gustar más o menos? Porque además la sociedad. Y no está en riesgo por la sociedad. Exactamente. Porque si fuera por algunos políticos y algunos periodistas, algunos medios de comunicación, algunos empresarios del medio de comunicación, la República estaría muy pero muy en peligro. Pero como la sociedad no acepta eso que indican algunos periodistas, algunos empresarios de medios, ¿no? Algunos empresarios, algunos políticos. Entonces el sistema continúa. Fíjate que contra el gobierno de Melesi instala la palabra crueldad, antipatria, antidemocrático, antiderechos. 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 Ahora, yo te digo en concreto, ¿cuáles son las medidas que no gustan? Debe haber un montón, ¿no? Como todo gobierno comete errores, por supuesto. ¿Cuáles son las medidas que no gustan? ¿Que la marcha de la economía no gusta? ¿La agenda internacional no gusta? No, para más del 40% no nos gusta. ¿Pero nos gusta que baje la inflación y que el dólar esté estable? Eso por ahí se lo bancan, aún dentro del cuarenta y tanto por ciento. Pero hay cosas que no, el ajuste no gusta, eso no gusta a la mayoría. ¿Qué sé yo? Hay varias cosas que por ahí no gustan. Y no está mal. No, por supuesto. No está mal. No está mal. Como al revés, cuando gobernaba Alberto Cristina y Sergio Massa, había una gran mayoría que no le gustaba lo que hacían. Y sin embargo lo hacían. Sí, pero me parecería más razonable que haya argumentos sobre eso que no me gusta. Lo cual está muy bien. No la descalificación siempre es lugar común. A Macri se le instaló que era un vago. ¿No? El señor reposera. Se instaló que era un vago. Domador de reposeras. Domador, eso. La frase era domador de reposeras. Después el argumento te lo debo, pero se instaló que era un vago. Llega Kamala Harris. Con su sonrisa pintada. Literal, pintada. Ahora va a sacar el teléfono, seguramente, y va a simular que alguien la llama por teléfono. Se dibujó la sonrisa. Esta señora con Biden se iba a su casa. Sí, claro. El vicepresidente se iba a su casa. Bueno, ahora se va a su casa porque la mayoría del pueblo estadounidense dijo, señora, no. No. Hay que impostar esa sonrisa, ¿eh? Después de... De tremenda paliza, ¿no? Sí, sí. Porque recibió una paliza electoral. Sí. Y la ciudadanía premia, que entiendo yo, me puedo confundir. La ciudadanía premia a la gente auténtica. ¿Eh? Sí, claro. No aparece un cara de traste. La verdad, me rompieron el traste. Perdí, la verdad. Felicito a este Trump, que ganó mejor, fue mejor que yo. Listo. Lo ayudo en lo que quiera. Estamos acá para colaborar. Perdí. ¿Qué va a hacer? Me parece que es mejor. Se me ocurre. Me imagino que en el partido demócrata de esta señora nunca más va a ser candidata. No, no. Calculo que yo, y por una cuestión... Una candidata que entró por la ventana, solamente porque renunció a Biden. Y bueno, y Biden, entiendo que están caminando por formar parte del pasado, ¿no? De la política, de la política estadounidense. Paulita nos cuenta qué dice. No lo que esperábamos, hijo. Bueno, siempre va a brillar la luz de América, esta es la de los Estados Unidos, esta es la elección que esperábamos. No nos vamos a dar convencidos. La luz, esta luz va a seguir encendida mientras sigamos peleando, mientras, exacto, mientras sigamos adelante. Uyó la misma palabra que hizo Trump. Fight, fight, pelear. Resistiendo con aguanto, básicamente. Exactamente. Resistiendo con aguanto. Le agradece a Biden por su apoyo. A Walls, al gobernador, que fue quien la acompañó a la fórmula también. A todo su equipo, a los voluntarios. Que dieron un montón de ellos para la campaña. A cada uno de los oficiales de la elección, a quienes estuvieron con la suma. Sé que él ya está aquí. Dice que está muy orgullosa de la carrera que hicieron y de la forma en que le hicieron. Durante todos estos días que estuvo campaña. No felicito al gobernador, todavía. Dijo que trataron de mantener a la gente unida. Dijo que mantuvieron a la gente con, digamos, sí, con esperanza en la carrera que ellos estaban afrontando en esa campaña. Tenemos muchas más cosas en común de las que nos separan. Dice que entiende las emociones que hay en este momento. Pero tenemos que aceptar los resultados de esta elección. Pero tenemos que aceptar los resultados de la elección. No comienza nada. Ahí termina de aceptar la victoria. Está hablando de la victoria de Trump. Está hablando de que los vamos a ayudar a él y a su equipo con la transición. Y que quiere una pacífica transición del poder ahora entre Biden y Javier. No lo felicito todavía. Que los van a jugar en esa... No lo felicito todavía. No, pero ya está. Un tío que perdió... Dijo que no va a ayudar, que la transición va a ser pacífica. Ahí está hablando de lo importante de aceptar los resultados de la elección. Ahí está. Ahí está. Dice que en Estados Unidos son leales a la Constitución. Muy bien. Muy bien. No, a un presidente o un partido político sino a la Constitución. Es por lo que había dicho Trump ante, ¿no? Inimaginable aquí en la República Argentina. De Cristina Fernández de Kirchner, de Sergio Massa, o del mismo Alberto Fernández en su momento. ¿Qué ha pensado? ¿Te acuerdas cuando Néstor perdió? ¿Te acuerdas cuando Néstor perdió? Por eso. Por eso. Cristina ni el bastón le entregó. Es a menos de 24 horas. A ver, perdón de una elección. Ahí está hablando de los ideales que reflejan a Estados Unidos. Eso que no va a ceder en los ideales y en lo que representó esta campaña. Que nunca va a darse por vencida. Dice que nunca va a darse por vencida en ese futuro donde los estadounidenses van a buscar su futuro, su propiedad, y no tener su gobierno que les diga lo que hacer. Entonces, un gobierno que tenía que hacer. Para proteger las escuelas, las calles. La palabra fight. Sí, la palabra lucha es lo que más dijo. Que es la palabra, la gran palabra de Trump después del atentado. El mismo día del atentado. Ahora no lo nombró. No lo nombró. Todavía, ¿no? Sí, dijo que se comunicó con él. Dijo que se comunicó con él. Y ahí estaba repasando la esperanza de seguir luchando por la democracia, por el respeto a la ley. Seguir peleando por nuestro sueño. Y en el cuadro público. Y también lo vamos a hacer en formas más calientes. En cómo vivimos nuestras vidas. De tratar con respeto y con amabilidad al otro. Que es importante mantener esos ideales de los que está hablando también en la vida cotidiana. Está muy bien. Está muy bien. Está bajando un discurso, o por lo menos un mensaje de paz. Habló una pensión pacífica, de unidad. Lo cual le parece muy, muy bien. Acompañar la transición. Y remarcar la idea de que nosotros aceptamos los resultados. Está leyendo el mensaje. Tiene el teleprompter. Parece que lo está... En realidad todos los estadounidenses por lo general en la política ven los teleprompteres. Es siempre worth it. Nuestro trabajo es un buen trabajo. Nuestro trabajo siempre vale la pena. Lágrimas, poca euforia. Todo el mundo llorando ahí. Ahora le habla a los jóvenes. Él dice, va a dar un mensaje para los jóvenes que están mirando el discurso y que están viendo. Está bien sentirse mal, desilusionado. Otra vez la pelea. En la campaña dije, mientras peleemos, ganamos. Lo más importante es no darnos por vencidos. Nunca dejen. Está bien, lo lógico. Lo normal. Seguimos militando, seguimos militando. Tienen poder. No escuchan a alguien que le digan que no se puede hacer algo porque nunca se hizo. Bueno, están en una universidad y estudiantes que lo están escuchando. Bueno, salimos de esto. Edu, me llamó la atención. Creo que es del año pasado. ¿Cómo fue el acto en parte del examen de mi ley? Nacho, ¿te acuerdas? No, 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 no. Cuando no era presidente. Ah, en 2021. En 2021 fue el año. En 2021 fue el año. ¿Cuánto fue el año? En su campaña de diputado, ¿no? Sí. La verdad que no. No puede ser. El kilómetro cero del ley. Más o menos. Entiendo que esto es ese acto. ¿Lo querés ver? Sí, dale. Te voy a llamar la atención. Mirá. Y rueguen que los Estados Unidos salga de las garras de tipos como los demócratas Biden y Kamala Harris porque les va a seguir siendo peor a los Estados Unidos porque no para de caer en los índices de libertad económica. Por lo tanto, esperamos que pueda volver a resurgir Estados Unidos de la mano de Donald Trump. La vio. Claro. A 2022 me dicen ahí que es. A 2022. Es decir, no era presidente. No, estaba en campaña. No, empezaba la campaña. Sí, empezaba la campaña, sí. Muy reciente, ¿no? Claro, obviamente. Muy reciente. Alguien lo había convencido en ese momento que tenía que ser candidato a presidente. Sí, sí. Y empezaba a hablar de economía, las plazas, fue Mendoza. La llenó y fue, arrancó en Parque del Sama. Sí, es verdad. Yo no sé si ese fue el primer acto o no, pero si no fue el primero, fue uno de los primeros, ¿no? Sí, exactamente. Este acto con Donald Trump que se vio una sola vez entre bambalinas en ese encuentro muy comentado por Nacho y demás. Y hoy estuvo chatendo con, le contaba a Nacho, con Elon Musk como puente para saludar a Donald Trump. Elon Musk muy posiblemente sea el Federico Sturzenegger. Sí, vos sabés que... Que no sea grande Sturzenegger, ¿no? Sí. Vos sabés que... Se va a agrandar. Edu le pidió los contactos de los ministros. Para él tener contacto directo con cada uno de ellos. No es joda, es un dato. Elon Musk le pidió a Milet contacto con los ministros. ¿Qué contacto le mandó Milet? Te juro que no lo sé. Es que él va a ser... El de Mondino seguro que no le pasó, ¿eh? El de Mondino seguro que no. Pero le pasó contacto de algunos ministros. Tienen contacto por WhatsApp muy fluido. Está muy bien. Está muy bien. Mirá, un abrazo muy grande. Dale, Edu. La seguimos mañana. Chau, amigo mío. Chau, chau. Chau.